A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Dice así, Mateo capítulo 16, versículo 21 Y voy a leerlo en la Biblia que se llama Traducción en Lenguaje Actual Porque me pareció un poco más fácil de entender De manera que si usted tiene otra Biblia que no sea la Biblia Traducción en Lenguaje Actual Cuando comience a leer yo y usted empiece a escuchar Se dará cuenta que sí, que es más fácil de entender esta Biblia Y dice así, Mateo capítulo 16, versículo 21 Desde ese momento, Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que le iba a pasar Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país Los sacerdotes principales y los maestros de la ley Me harán sufrir mucho Ahí van a matarme, pero tres días después resucitaré Hoy vamos a hablar de la muerte y resurrección de Cristo Y de su cuerpo que es la Iglesia Cuando nosotros conocemos la Palabra de Dios Aprendemos muchas cosas que mientras no conocemos la Palabra de Dios No las podemos entender Y es que nosotros tenemos una relación con Dios espiritualmente Y la Biblia nos dice que Cristo es la cabeza de la Iglesia Y mucha gente que no tiene mucha relación con la Biblia Que no tiene mucho estudio de la Biblia Puede no entender estos términos Pero cuando la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la Iglesia No habla de que es un edificio con la cabeza de Cristo Sino que habla de que Cristo es la cabeza o el guía, el director De todos aquellos que hemos creído en Él Como dicen allá en Argentina ¿Verdad? Allá hablan de algo muy especial Y es la cabeza federal de la Iglesia Entonces hermanos, hermanas Lo que vamos a aprender hoy Puede ser de mucha bendición para nuestra vida Si logramos entenderle espiritualmente Como Dios quiere que lo entendamos Una vez más Ponga atención El Señor Jesús Está hablando con sus discípulos Con los que conocemos como los apóstoles de Cristo Cuando andaban tras Él Aprendiendo de Él El Señor sabía Que iba a morir en un determinado momento Y llegó el momento cuando el Señor decidió Que era tiempo de empezar a prepararlos Para que ellos no fueran sorprendidos Cuando el Señor tuviera que morir Y precisamente aquí El Señor comienza a hablarles Y comienza a prepararlos Acerca de su próxima muerte Lo que estaba próximo a suceder En esta Biblia Como posiblemente en la suya Hay un encabezado en letra negra Antes de empezar a leer Y en esta Biblia La Biblia traducción en lenguaje actual Dice Jesús habla de su muerte Y note aquí Como dice El verso 21 Desde aquel momento Grábese eso Cuando dice desde aquel momento Quiere decir Que esta porción Tiene relación con algo más Que sucedió Anteriormente A lo que está diciendo el Señor aquí Desde ese momento Jesús comenzó a decirles A sus discípulos Lo que le iba a pasar Y les dijo Tendré que ir a Jerusalén Y los líderes del país Los sacerdotes principales Y los maestros de la ley Me harán sufrir mucho Allí van a matarme Pero tres días después Resucitaré Entonces Vamos A meditar en la palabra de Dios Porque como les digo Desde el momento Que nosotros creemos en Cristo Aunque nosotros estamos En este cuerpo físico En esta tierra Y Cristo está En gloria No está físicamente acá El hecho de creer En Él En el momento Que nosotros Escuchamos O leemos la Biblia Como lo estamos Haciendo ahora Cuando nosotros Escuchamos Que Cristo Jesús Murió Y resucitó Oiga bien En este instante Espiritualmente Nos hacemos Uno con Él Nos unimos Espiritualmente Nuestro espíritu Queda conectado Queda Grabado Vamos a decir así Con el espíritu Del Señor Se hace un solo espíritu Ya somos Uno En espíritu Desde el momento Que nosotros Oímos Que Cristo murió Y que resucitó Y creemos en aquello Aquello se hace Una realidad Para nosotros Y se hace Una obra En nosotros Gloriosa Donde ya empieza A haber Comunicación De la gloria A nosotros De Dios A nosotros Y de nosotros A la gloria De nosotros A Dios Ojalá que me esté Entendiendo Porque es necesario Que aprendamos Este tema Porque Oiga bien Ya perdí La cuenta Así como lo oye De los mensajes Que he predicado Serán seis mil Serán ocho mil Serán diez mil Yo no sé Pero sí sé Que son miles Se grabaron Y están grabados Miles Y miles Nunca fueron grabados Y por más de Cuarenta y tres años He estado Predicando La palabra De Dios Y el único Propósito Es Que el hombre El ser humano Se pueda Relacionar Con Dios La Biblia Dice Que nosotros Somos Embajadores En nombre De Cristo Representantes De Cristo En esta tierra La Biblia Dice Que Dios Estaba En Cristo Dios vino En la persona De Jesús Dios se manifestó En forma humana Para Reconciliar Por su sacrificio A toda La humanidad Con él Y después Que él Llevó a cabo Aquello Dice Dice La Biblia Nos encargó A nosotros Los que predicamos La palabra De Dios Nos encargó A nosotros El ministerio De reconciliar A los hombres Con él En el nombre De Cristo Los que predicamos La palabra De Dios Conectamos A la humanidad Con Dios Por eso Es Tan importante Que usted Hermano Hermana Pueda entender La palabra De Dios Porque le digo He perdido La cuenta De los miles De mensajes Que he predicado Y El único Propósito Es Conectar A la gente Con Dios Eso Empecé A hacer Hace más De 43 Años Y eso Voy a hacer Hasta el día Que termine En esta tierra Siempre Buscando Que el hombre Tenga una Relación Con Dios Y una vez Más Les digo Hermanos Hoy Las cosas Son muy Diferentes A hace 20 años Hay una Gran diferencia Hay una gran Diferencia De hace 40 años Es más De hace 10 años Para acá Hay grandes Diferencias Entonces Hoy Más Que nunca Necesitamos La Revelación De Dios De cómo Conectarnos En espíritu Con Él Para Depender Solamente De Él Oiga Bien Muchas Veces Los hermanos Enferman Tienen Problemas Tienen Situaciones Difíciles Y buscan Desesperadamente Al pastor O a los Ministros Y hay veces Que el pastor No está Hasta puede Estar dormido Porque a poco Estuvo trabajando Y estuvo Ocupado O está Cansado Es hombre Y hay veces Que los ministros No están No encuentra Usted a nadie Por eso Es la necesidad De aprender A conectarnos Con Dios Para que usted Si alguien Le puede ayudar De los ministros Gloria a Dios Pero si no hay nadie Que bueno Que no haya nadie Porque usted Se conecta Directamente Con el Señor El asunto Es que aprenda A conectarse Con Dios Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Me va siguiendo Hermano Oiga bien El mensaje En esta noche Le he titulado La muerte Y resurrección De Cristo Y su cuerpo Nosotros somos Su cuerpo Como le digo Cuando habla De cabeza Y habla De que nosotros Somos la iglesia Su cuerpo No piense Jamás En un edificio Con la cabeza De Cristo Si no piense En que nosotros Desde el momento Que creemos En Cristo Cada uno De nosotros Nos convertimos En seguidores De Cristo En el pueblo De Cristo En el ejército De Cristo Y el va A la cabeza De nosotros Y el va Siempre Con nosotros Un día de esto Le voy a dar Un mensaje Que ya lo tengo Por ahí almacenado Donde nos habla Que Cristo Ciertamente Murió Pero también Dice la Biblia Que resucitó Y Cristo Sigue todavía Entre su pueblo Él prometió Estar por siempre Y él va A estar Con nosotros Bendito El nombre Del Señor Aleluya Una de las cosas Que yo siempre Le pido A Dios Y he aprendido A estar A estar Predicando Y a la vez Estar Orando Allá Adentro Para que Dios Le abra A usted El entendimiento Para que Dios Le revele A usted La palabra De Dios Estoy haciendo Dos cosas A la vez Hablándole De la palabra De Dios Y gimiendo Allá Adentro Para que Dios Le dé La revelación Y que pueda Usted Sacarle Provecho A esta Oportunidad Porque no hay Muchas oportunidades Como la que tenemos Hoy Piense en esto Tenemos Una hora Para la palabra De Dios Y usted Ha tenido Veinticuatro Horas Tratando Con el mundo Fíjese bien Veintitrés Horas Tratando Con el mundo Problemas Trabajos Dormir Todo lo que sea Con la atención De este mundo Que se va a quedar Acá Con la atención De este mundo Que se va A deshacer Con la atención De este mundo Que no tiene que ver Nada con Dios Solamente Estamos Una hora Oyendo la palabra De Dios Yo le hablo De lo que yo hago Otra hora O dos Digamos Que fueran Tres En total Y hay veces Que estamos Preocupados El vehículo Estacionado En la iglesia Y el chofer Anda por Guatemala El vehículo El carro Usted Sentadito Acá Y a poco Está muy cansado Y se me está Durmiendo No es malo Uno se puede Cansar Pero el asunto Sería Que no nos Durmiéramos Y como le hago Señor Y como le hago Hermano Usted nunca Tuvo sueño Si muchas veces Y luego Pero yo me levantaba Y buscaba Un lugar Duro Y ahí ponía Las rodillas Para que El mismo dolor No me dejara dormir Y viera Que me daba Resultado Terminaba Llorando Por la presencia De Dios Pero no me dormía Gloria a Dios Y no es que Este viendo A nadie Simplemente Le digo De lo que a veces Pierde uno Vayamos ahora Si al mensaje Pongamos Atención Mire lo que dice Aquí Ponga atención En lo que yo Le estoy Leyendo En esta Biblia Que dice Desde ese momento Grábese esto Que momento Desde ese momento Jesús comenzó A decirles A sus discípulos Lo que le iba A pasar Y les dijo Tendré que ir A Jerusalén Y los líderes Del país Los líderes Israelitas Los sacerdotes Los que Tenían La responsabilidad Del sacerdocio Judío Los principales Sacerdotes Y los maestros De la ley O los que Traducían La palabra De Dios Los que Interpretaban La palabra De Dios Me harán Sufrir mucho Y ahí Van A matarme Pero tres días Después Resucitaré Mire que tremendo Tres días Después Resucitaré Ahí está Hermanos Hermanas Era importante Que los discípulos Recibieran La esencia De las cosas Espirituales El Señor Sabe que va a morir Pero sabe que va a resucitar Y busca que sus seguidores Tengan la revelación De su muerte Y su resurrección Oiga esto Si una persona Está en una iglesia Y esa persona No tiene Conciencia No tiene Una claridad Del significado De la muerte Y resurrección De Cristo Déjeme Déjeme decirle No tiene base No tiene fundamento Porque Por el sacrificio Por la fe En el sacrificio Nuestros pecados Son perdonados Cuando nuestros pecados Son perdonados Porque creemos En el sacrificio Somos recibidos Delante de Dios Somos justificados Ya no encuentra Pecado el Señor Y luego nos recibe Al recibirnos Ya Dios Que es Espíritu Mora dentro De nosotros Al morar Dentro de nosotros Empezamos Nosotros A notar Cosas nuevas Nuevos actos Nuevas palabras Nuevos planes Entonces hermanos Si no hay Un reconocimiento De lo que es El sacrificio Y la resurrección De Cristo Vamos a estar En una iglesia Cristiana A poco Con muchas bendiciones Pero en nosotros No va a pasar Gran cosa No pasaremos De ser Religiosos En medio De un pueblo Que adora a Dios En espíritu Y verdad Por eso Mi responsabilidad Es en esta noche Que nadie Se vaya De este lugar Desconociendo Esta gloriosa Realidad Dele un aplauso Al Señor Con todo Su corazón Gloria a Dios Gloria a Dios Grábese esto Grábese esto Al empezar En Mateo 16 21 Dice Desde ese momento No se que diga La Biblia Reina Valera Que usted tiene Desde entonces Mi Biblia Dice desde ese momento Desde entonces Oiga Pero esas palabras Desde entonces Tienen conexión Con algo antes Que es importante Desde entonces Que dice la palabra De Dios Comenzó Jesús A que A declarar A sus discípulos A declararles A decirles Que le era necesario Ir a Jerusalén Y padecer mucho Sufrir mucho De los ancianos De los principales Sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto Y resucitar Al tercer día Oiga bien El Señor Traía Un grupo De doce Personas Que Él escogió Esos doce hombres Los había escogido El Señor Para que fueran Los que quedaran En su lugar Porque Él Iba a morir Y aunque Iba a resucitar No iba a quedarse Aquí Por siempre El Señor Iba a morir Iba a resucitar Y después De resucitarse Iba a ir A su gloria Y los discípulos Se iban a quedar En esta tierra Representándolo A Él Por eso Aquí les dice Dice ahí Desde entonces Desde ese momento Grábese esto Comenzó a declararles Comenzó a decirles Voy a ir a Jerusalén Allá Los principales Sacerdotes Los escribas Y los ancianos Los religiosos Me van a hacer Sufrir Mucho Y me van a matar Pero al tercer día Resucitaré Tenían que Conocer esta verdad Gloria a Dios Voy a sufrir Voy a morir Pero voy a resucitar La muerte No me va a vencer Voy a estar Tres días En el corazón De la tierra Pero espérenme Que voy a resucitar Que tremendo Por allá Han salido varios Hace poco Salió uno Que dijo Sepúltenme Tres días Y a los tres días Voy a resucitar Y Si resucitó Porque lo sacaron Las gentes O sea No se quedó allá Lo sacaron Salió Pero salió muerto ¿A quién se le ocurre? Porque ya Lo dijo Cristo Ya cualquiera lo dice No hermano Allá en México Hermanos Hay la tradición De la semana santa Que hay muchos Que se clavan Verdaderamente Les ponen clavos Clavos Los clavan Contra la madera Y ahí están Llorando ¿Y de qué les sirve eso? De nada Solamente uno murió Por nuestros pecados Se llama Jesús El Cristo Y solamente Lo que el hizo Es agradable A los ojos de Dios Gloria a Dios Oiga bien Oiga esto Nuestro Señor Nuestro Señor Sabía que era necesario Explicarles esto A sus discípulos Que hermano Rodríguez El que muriera Pero que también Resucitara ¿Estamos entendiendo? Era necesario Que ellos Lo entendieran Esto no era cualquier cosa Ese hombre Que andaba con ellos Les estaba diciendo En unos días más Voy a ir a Jerusalén Los ancianos Los principales sacerdotes Los escribas Me van a hacer Sufrir mucho Y hasta me van a matar Pero yo resucitaré Oiga bien Eso no es cualquier cosa Voy a morir Y voy a esperar No crean que inmediatamente Voy a esperar Y después del tercer día Espérenme Que me levanto Después del tercer día Prepárense Porque los vuelvo a ver En otras palabras El Señor Estaba preparando A sus discípulos Para que supieran Con quien Iban a andar Caminando El resto De sus días En esta tierra Si murió Y se levantó De entre los muertos Que nos puede Detener Si con nosotros Va El que venció A la muerte Que nos pueda Detener Si con nosotros Va El que venció A Satanás Porque así dice La palabra de Dios Que no solamente Venció a la muerte Venció Al mismo Diablo Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Aleluya Oiga esto Ahora si Venga conmigo Y vamos a ver Que pasó antes Porque yo les dije Varias veces Que se preparara Porque el Señor Les dice ahí O más bien La Biblia dice En el verso 21 Desde ese momento A partir de entonces Oiga Sucedió algo Previamente Sucedió algo Antes Y luego El Señor Les dijo Que iba a morir E iba E iba a resucitar Lo primero Que tenemos Ya Es La promesa De que iba a morir La profecía De que iba a morir Les anunció Antes Voy a morir Pero voy a resucitar Había que estar Conscientes De lo que iba A sucederle Al Señor Que no solamente Iba a morir Pero iba a resucitar Y hermanos Para adelantarles Un poquito Cristo no murió Por sus propios Pecados Cristo murió Por sus pecados Cristo murió Por sus pecados Y Cristo murió Por mis pecados Lo cual quiere decir Que Él Estaba allá En la cruz No llevando Nuestros pecados Sino sufriendo El castigo Que merecían Nuestros pecados Así se entiende Mejor Estaba en la cruz Sufriendo el castigo Que merecían Tus pecados Y los míos Por lo tanto Al estar en la cruz Sufriendo el castigo Por tus pecados Por tus pecados Y por los míos Nos estaba Tomando en cuenta Allá en la cruz Estaba Tomando Nuestro lugar Y por eso No podemos Separarnos Cuando creemos En Él Porque Él Estaba sufriendo El castigo Por nuestros pecados Y si fuimos Justificados Delante de Dios Y nuestros pecados Fueron perdonados Es por lo que Cristo Hizo por nosotros Entonces Grábate esto Cristo murió Por nuestros pecados Y fue a la sepultura Cuando el Señor Resucitó Como había muerto Por ti Quiere decir Que murió contigo Porque no podía Separarse en ningún momento De ti Y de mí Porque entonces No habría Perdón de pecados Si en algún momento Se separaba De ti Y de mí Se cortaba La bendición Así es que murió Por ti Y por mí Fue sepultado En tu lugar Y en mi lugar Y fue Resucitado Juntamente Contigo Y conmigo Bendito el nombre Del Señor Por eso dijo Voy a morir Pero voy a resucitar Y como murió Por mí Murió en mi lugar Allá me identifico Con él Y como resucitó También por mí Como me incluyó En su resurrección Entonces Morí con él Y resucité Con él De manera Que si ahora Con nosotros Camina El Cristo Que murió Y resucitó Déjame decirte La cabeza Va caminando Y no es una cabeza Sola caminando Va caminando La cabeza Y va caminando El cuerpo La cabeza Murió Y resucitó Ahí llevaba Al cuerpo También Porque murió Por el cuerpo Murió Por los que somos Ahora la iglesia Y ahí nos llevaba También Por lo tanto Ahora Vamos caminando Con el Cristo Resucitado Por eso ahora Mi hermano Mi hermana Podemos tener La seguridad Que no vamos Solos Cristo no está Lejos de ti Hermano Cristo no está Lejos de ti Hermana Cuántas veces Estamos orando A Dios Y le estamos Diciendo Señor ¿Dónde estás? Me siento solo No te sientas Solo No te sientas Sola Hermana No puede andar Un cuerpo Sin cabeza Es más Si el cuerpo Anduviera solo No es nada Porque el cuerpo Sin la cabeza No es nada Cristo dijo Sin mí Nada podéis hacer Dale un aplauso Al Señor Con todo tu corazón Gloria a Dios Entendimos Hermanos Lo primero Que nos revela El Señor Y usted puede decir ¿Cómo que nos revela? Si estaba hablando Con los discípulos Hablaba con los discípulos Allá Hace dos mil años Y todavía Hay discípulos Aquí Por lo tanto Lo que les dijo A los discípulos Allá Se los repite aquí Allá se habló Y el eco Se escucha aquí Todavía Porque todavía Hay discípulos Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Gloria a Dios A ver Recuérdeme Hermano Recuérdeme ¿Qué fue lo que Les reveló El Señor Esto primero Que les reveló ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que Les reveló El Señor A sus discípulos? Su muerte Y resurrección Muerte Y resurrección ¿Por quién? Por ellos Estaban unidos Iban juntos Así como Murieron con Él También salen En resurrección Con Él Y como Oímos Y creímos A ese mensaje Nos unimos Con Él Por lo tanto Usted y yo Un día Creímos en Cristo Que murió Y resucitó Y ahora Que caminamos Caminamos Con el Cristo Que murió Que resucitó Y que se mueve En estos días En medio Nuestro Y en este mundo Ahora sí Ahora sí Vamos A la otra parte Acuérdese La primera revelación Es Que moría Y resucitaba Y que moría Por usted Y resucitaba Por usted Y al morir Y resucitar Pues de una vez Veamos la otra parte Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 Para que así Nos quede más directo El punto aquí Vamos a ver Que dice La palabra de Dios Ponga mucha atención Y hablamos Del Cristo Que murió Y resucitó Ya hablamos Que el murió Por nosotros Que nos incluyó En su muerte Que al resucitar También nosotros Resucitamos Juntamente con el Y el se va A la gloria Oiga bien El se va A la gloria Y nosotros Nos vamos A la gloria Y a la misma vez Andamos aquí Por eso Mi hermano Mi hermana Hay que tener La visión espiritual Para que no nos Quedemos aquí Nada más Sino que Veamos La otra parte Efesios capítulo 2 Ya lo tenemos Dice así La palabra de Dios En el verso 4 Pero Dios Que es rico En misericordia Por su gran amor Con que nos Amó Note aquí Aun estando Nosotros Muertos En pecados Cuando teníamos El pecado Nosotros Estábamos Infectados Éramos Solamente Candidatos Para el tormento Eterno Nos dio Vida Dios Nos dio Vida Juntamente Con Cristo Note esto Dios Nos dio Vida Y ahí habla De la vida Eterna Ahí habla De la relación Con Dios De ser Familia De Dios Porque vida Física Ya teníamos No necesitábamos Vida física Esa ya la teníamos Cuando dice Dios Por su grande Misericordia Nos dio Vida Juntamente Con Cristo Quiere decir Porque nosotros Nos identificamos Con Cristo En su muerte Y resurrección Ahora nosotros Vivimos No solamente Físicamente Sino también Espiritualmente Y al decir Que nosotros Vivimos Espiritualmente Quiere decir Que antes El pecado Nos tenía Separados De la gloria De Dios Por lo tanto Estábamos En estado De muerte En estado De separación La gloria De Dios La vida Eterna No llegaba A nosotros Pero por creer En Cristo Que murió Y resucitó Nos conectaron A la vida Eterna Y ahora Fluye A la vida Eterna En nosotros Bendito Sea El nombre Poderoso Del Señor Gloria a Dios Terminemos Eso Alguien pudiera Decir Hermano Rodríguez Que no nos Hablo De ese Versículo La semana Pasada Debería De haberles Estado Hablando Todos los Días Porque Entre más Recordamos Esto Más Se hace Una realidad De nosotros Nunca Piense Que la palabra De Dios Se gasta Que la palabra De Dios Este Al rato Ya No hace Efecto No hermano Al contrario Entre más Conoce Usted La palabra De Dios Más Se hace Una realidad Del propósito De Dios En su vida Y en mi vida Mire lo que dice Aquí Verso 4 Pero Dios Que es rico En misericordia Por su gran Amor Con que nos Amó Aun estando Muertos En delitos Y pecados Nos dio Vida Aquí nos quedamos Nos dio Vida Juntamente Con Cristo Al unirnos A Cristo Cuando Dios Nos unió A Cristo Nos conectó La vida eterna A nosotros Quiere decir Hubo relación Con Dios Hubo comunicación Con Dios Les hablaba El día de ayer Que ahí es donde Uno dice Abba Padre Padre mío Dios mío Ahora si le puede Usted decir Dios mío No se si me explico Hubo un momento Que a usted Lo invitaron Los aleluyas O por alguna Razón Usted se metió A la iglesia Y ahí estaba Entre los aleluyas Pero no se sentía Tranquilo No se sentía Tranquila No se identificaba Con esa gente Se sentía Un extraño Le daba vergüenza Que lo fueran A ver Saliendo de una iglesia De los aleluyas Y así se la pasaba Pero hubo un momento Que algo sucedió Que hubo conexión De Dios con usted Y de ahí El que se sentía Raro con los aleluyas Ya ahora Le saludaba Le sonreía Y ya le salió El hermano Hermana Como De donde Pues como que de donde Pues si lo conectaron A la vida eterna Se conectó a Dios Ahora ya siente Que son sus hermanos Ahora ya se siente Hijo de Dios Algo sucedió En aquella persona Dele un aplauso Al Señor Con todo su corazón Grábese esto hermano Grábese esto hermana Dice ahí En el versículo 4 al final Versículo 5 al final Nos dio vida Juntamente con Cristo Y en el verso 6 Y juntamente con Él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Que tremendo No Nos unió Con Cristo En su muerte Y esta es una cosa Tremenda Que aún muchos Predicadores No lo han entendido Hermano Como crece Cree usted el mejor Predicador No hermanos Pero no lo han entendido Pero porque no lo han entendido Pero porque no lo han entendido Hermano Porque están muy tranquilos En sus iglesias No les interesa Salir a hablarle A la gente No les interesa Tomar media hora De programa de radio No les interesa Tomar una hora De programa de televisión Para que Pues si aquí estamos Los 50 Los 25 O los 100 Por 15 años Aquí estamos Ya estamos cantando Estamos predicando Ya estamos haciendo el trabajo No están haciendo el trabajo No han entendido Pero que no han entendido Hermano Que allá Hace dos mil años Porque ahí dice Hace dos mil años Por quien estaba muriendo Cristo Por los pecadores Y murió realmente Cristo Si Y al morir Cristo Si realmente Moriría hermanos Si murió Y por quien murió Por los pecadores Y por el pecado Y cuanto hace Que murió Cristo Como dos mil años Atrás Quiere decir Que desde hace Dos mil años Cristo murió Por los pecados De toda la humanidad Y delante De los ojos De Dios Ya Dios Ve A toda la humanidad Unida con Cristo En su muerte Y Cristo Resucitó Y resucitó Por toda la humanidad Quiere decir Que a los ojos De Dios Ya Dios Los ve Muertos Y resucitados Con Cristo Y al creer En que Cristo Murió Y resucitó Hay la conexión Con la vida eterna Pero porque Toda la humanidad No está conectada Con Dios Por culpa de usted Y por culpa mía Por culpa de todos Los cristianos Que me están mirando Por la televisión Por culpa de todos Los cristianos Que me están Escuchando a través De la radio Por culpa de todos Nosotros Es que el mundo No se ha convertido ¿Por qué? Porque eso es lo que Falta Que les digamos ¿Se acuerda Que hace un rato Les dije Llévense un Puñito de trataditos Llévense un puñito De folletitos Regáleselos a la gente A la pasada Ahí les va Ahí les va a dar Usted el mensaje Ahí les va a decir Que Cristo murió Y resucitó Por ellos Para que ellos Lo sepan Si ellos Si ellos no lo saben Van a morir En la ignorancia Y usted y yo Ya estamos Conectados A la vida eterna Si estamos Entendiendo hermano Y ahí dice Que no solamente Morimos con él Sino resucitamos Con él Y dice que ya Estamos sentados En lugares celestiales Que si Cristo Está en gloria Sentado En majestad Como murió Por mí Resucitó Por mí Y se fue A la gloria Teniéndome A mí con él Pues ya Dios Me ve en la gloria Imagínense Cuántos cristianos Ignorantes Oyeron La palabra De Dios Creyeron En Cristo Y al rato Se descuidaron Y se pusieron Por ahí A Levantar El lodo Como el marranito Con la trompita Así Y se quedaron Ahí Cuando ya Estaban sentados Con Cristo En gloria Por las cosas De este mundo Se bajaron De la gloria Su nombre Ya estaba Escrito En el libro De la vida Ya Dios Lo veía Ya lo habían Tomado en cuenta Ya estaba En la lista De los Redimidos Pero porque Acá Se le Atravesó Algo Por ahí Y se le Hizo Más Importante Que estar Conectado A la vida Eterna Puso Su mirada Acá Y entre Tanto Que estaba Consumando El pecado Su nombre Se estaba Desvaneciendo En gloria Y el nombre De fulano De tal Pues aquí Estaba Pero Y por qué Se borró Busquen A ver Que anda Haciendo En la tierra Dios No lo borró Él lo borró Ella lo borró Tengamos cuidado Hermanos Yo les digo Ya le dediqué Al Señor Cuarenta y tres Años de mi vida Ya sería Una necedad A esta edad Hermanos Cuando ya Casi la hago Cuando ya Casi termino Cuando ya Las cosas del mundo Ya no le saben Igual a uno Ya llega uno A esta edad Y ya muchas cosas Hermanos Ya está uno Muy tranquilo Más tranquilo Que antes Por qué no Aprovechar Esa oportunidad Pero si no Son las cosas De la carne Son los pensamientos Y son los Las críticas Y las cosas Sacudámonos Eso hermanos Sacudámonos Lo que nos estorba Y mantengamos Nuestro nombre Escrito en el libro De la vida Ahora si Ahora si Comencemos Con el tema No se crea No se me asuste Venga conmigo Quiero que vean La otra parte Se acuerda Cuando les leí El verso 21 Acá dice Desde ese momento Desde entonces Dice Desde entonces El Señor Les habló Que iba a morir E iba a resucitar Desde ese momento Dice en mi Biblia Pero desde entonces ¿Qué? Desde ese momento ¿Qué? Venga para que vean La otra parte Que Dios quiere Que tengamos Revelación Capítulo 16 Versículos 13 Al 17 Ay Dios En mi Biblia Dice ahí En la parte Superior Hay una inscripción En letra negra Y dice ¿Quién es Jesús? Mire lo que dice Primeramente Se recuerda Cuál era el propósito Del Señor Primeramente Lo que leímos Era Que ellos Se dieran cuenta Que murió Por ellos Y que resucitó Por ellos Que iba a morir E iba a resucitar Mire lo que dice Acá En Mateo 16 13 Al 17 Le voy a leer En la Biblia Traducción En lenguaje actual Y dice Verso 13 Cuando llegaron Cerca Del pueblo De Cesarea De Filipo Jesús preguntó A sus discípulos ¿Qué dice La gente Acerca de mí El hijo del hombre Oiga ¿Qué dice La gente Que comentan Por ahí ¿Qué dicen ¿Quién creen Que soy yo? Los discípulos Contestaron Algunos dicen Que eres Juan el Bautista Que resucitó Otros dicen Que eres El profeta Elías Porque vienes Con un poder Tremendo Otros dicen Que eres El profeta Jeremías O algún otro De los profetas Verso 15 Aquí va la pregunta Del millón Para aquellos Para aquellos Y para estos Porque somos Los mismos Cortados De la misma tela Nada más Que aquellos Hace dos mil años Y nosotros En el dos mil Veintiuno Dice así ¿Qué dice La gente Acerca de mí El hijo del hombre? Los discípulos Contestaron Ya ven Eres Juan el Bautista Eres el profeta Elías Eres Jeremías Eres algún otro De los profetas El Señor Les dijo No, 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 no Ya Ellos dicen eso Y ustedes ¿Quién creen Que soy yo? Y ustedes ¿Qué opinan? ¿Quién soy yo? Y Pedro Contestó Tú eres El Mesías Tú eres El hijo del Dios Que vive Y da vida Jesús dijo Bendito seas Pedro Hijo de Jonás Porque no sabes Esto Por tu propia cuenta Sino Que te lo enseñó Mi Padre Que está En los cielos Que tremendo ¿Entendimos Hermanos? El Señor Quería Que ellos Tuvieran La revelación De lo que significa ¿Qué soy yo? Bueno Unos dicen Que eres Juan el Bautista Otros que eres El profeta Elías Que Resucitó Que vino Que tú eres El profeta Jeremías O que eres O que eres Otro de los profetas Y les dijo El Señor Ya como para Enfrentarlos Directamente Eso es lo que Dicen ellos Ahora Quiero saber La opinión De ustedes El Señor Iba a morir Acuérdese El Señor Iba a morir Ya no iba A estar Con ellos Y quería saber Con que Se iban A quedar En esta Tierra Hermanos No es cualquier Cosa Iban a ir Con dos Revelaciones Gloriosas Y usted Ya tiene Una Ahora Vamos por La otra Les dice El Señor A sus discípulos Bueno Ustedes ya dicen Que piensa La gente De mi Pero yo Les digo Y ustedes Mis discípulos Los que han andado Conmigo Por tres años Ya Que piensan De mi Quien creen Que soy Y yo siempre Les digo Yo no creo Que contestaron Inmediatamente Es más Solamente uno Contestó Fue Pedro Pero yo no Creo que Yo no creo Que contestó Instantáneamente Porque Porque El Señor Les preguntó Y ellos se quedaron Mirando Pero de pronto Se iluminó El rostro De Pedro En alguien Tenía que aparecer La revelación Y Pedro Era el que Fungía Delante del Señor Como Guía Como el más adulto Y de pronto Se iluminó El rostro De Pedro Tú eres El Cristo Eres el Mesías Tú eres El Hijo Del Dios Viviente Y eso Quiere decir Mucho Porque el Señor decía Yo soy El Hijo Del Hombre Dando a entender Que había nacido De María De una mujer Pero El Hijo De Dios Era como Ver a un hombre Y decir Este no Nada más Nació De María Si no Tiene la esencia Espiritual De Dios Es el mismo Dios Porque fue Engendrado Por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Hizo morada En María En María Y ahí Comenzó A palpitar Una vida Que por un lado Era un niño Hijo De María Pero por otro lado Era el creador De María Porque era Esencia espiritual Por eso Señor Muéstranos al Padre Y nos basta Y dijo el Señor Tanto tiempo hace Que estoy con ustedes Felipe Y no me han conocido El que me ha visto A mí Ha visto A Dios Que acaso Dios Era de Cinco pies Once pulgadas O la estatura Del Señor No Pero estaba diciendo El que me ha visto A mí El que me ha observado Hacer los milagros El que me ha observado Hablar Y sabe que Salen tantas verdades El que me ha observado Y me ha visto Levantar a los muertos Sabrá que están Sabrá que está Delante del mismo Dios Hecho hombre Estamos entendiendo hermano Con esas dos verdades Caminarían Los apóstoles En esta tierra Caminarían Con la revelación De que Cristo De que Cristo murió Por toda la humanidad Y que el propósito De Dios Era que toda la humanidad Se reconciliara Con Él Al conocer A Cristo Por eso Les dijo Por allá En Marcos Dieciséis Quince Vayan Vayan por todo el mundo Tiene Rafael Rodríguez Para poder ilustrar Un día Rafael Rodríguez No va caminando No va caminando Con un hombre En esta tierra Usted aquí me ve Como un hombre Soy un hombre Voy caminando Con usted Como responsable Acá Pero antes De que usted vea Que va caminando Con Rafael Rodríguez Un simple mortal Tenga la revelación Que usted va caminando Con el Dios Hombre Con el mismo Dios Hecho hombre Él vino a rescatarle Él mismo Lo va llevando En todo su recorrido Él mismo Ya nos tiene En gloria Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Póngase de pie Hermano Póngase de pie Hermana Y vamos a hablar Con Dios